hey what the fuckers mio es que pasa como va la cosilla antes de empezar con el video vamos a ver otros poquitos poster que me han hecho vale ya os dije que iba a intentar llenar todo hueco de poster y movidillas quiero que observéis el de evil within oh ya como mola está guapísimo bastante curradito luego tenemos el de minecraft history mode mira el ruben aquí tenemos a dante y a nero oh ya el 4 bastante op mira que guapo los gokus con el dragón y la bola de 4 estrellas guapísimo y para terminar tenemos el de finite el 4 está muy guapo también en conjunto va quedando esto más lleno a ver va quedando más lleno ahí hemos puesto nuestro pequeño dron el pequeño sefirute eso es así que bueno cachorritos os dejo con el video de hoy seguiremos mostrando más cositas y que os guste el video muy buenas guapos y fresquísimos vamos con un juegazo legendario juegazo de la hostia gráficos impresionante como siempre con nuestra broda nika fresh que tal nika y fresh pues aquí que quiero ser tu padre quien es tu padre soy yo tu padre joder una puta puerta abierta por su padre y por su hijo eso es pues como veis fresquísimos aquí estamos con este pedazo juegazo como dice sefi con uno de los gráficos mejores que el metal gear 5 vamos a darlo todo y bueno este juego trata un poco de pues de lo normal que pasa en una casa es un padre que tiene una cara un poco de raro voy a dejarlo ahí y un niño que parece sacado de la peli de shrek mutante el niño se quiere suicidar directamente y el padre tiene que evitarlo así que así de simple como empezamos vamos a morirlo vamos a morirlo quien soy yo soy el padre creo que soy el bebe yo soy el padre mira un peorito oh si soy un bebe donde estas donde estas no se pero que cojones es esta tío no 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 el cuchillo no me va a dejar el cuchillo que te rajo eh que te rajo el cuchillo me lo voy a llamar a tu mierda que te matas que te veo a ver si lo voy a dejar aquí y luego matelo ahí como suelto tocame tocame pianito tocame para ti me voy a apuñalar me voy a apuñalar no 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 puedo cogerlo no puedo cogerse tío por el puto cuchillo como se suelta el cuchillo ostia pero lo estoy viendo tengo la vista un poco rara jajajajaja estoy viendo todo pero porque no puedo dejar el cuchillo tío suelta el cuchillo muchacho no 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 estoy adobado no ostia se esta poniendo verde tío se esta poniendo ahora si que va a hacer el rec venga pues ahora voy y me voy para adentro pero ¿puedo coger al patito niño? no 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 pero coge no desgraciao no te puedo coger o que? no 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 cierre eso cierra jajajaja se ha metido a eso jajajajajaja que podes de esto mami no No, 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 he graciao Hostia, de verdad, te estoy viendo todo muy raro El vas verde, tío, ahora parece el hijo de Shrek o de la masa ¡O CORRE! Pero entonces te debería poder coger, ¿no? Para quitarte, en plan, no es eso Hombre, en teoría, pero no sé Pero no me dejes hacer nada ¡Aaaaaaa! Yo soy un padre que busca a su hijo Que es un poco asadicote ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Jajaja! ¡Aaaaaaa! ¡No! ¿Porqué? Venga, va, va Y arriba se puede subir, ¿verdad? Pero primero viene el de aficiar ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también quiero beber! ¡Yo también quiero beber! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, lo hago todo! Tienes que cambiarlo por algo, me parece Porque si no, no te lo quita Uy, 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 como veo, ay, como veo, veo amarillo ahora, tío Tío, ya se ha metido todo el niño Ay, amarillo, mira, hostia, como veo, me he metido el SD, tío El SD, estoy flipando, viendo colorines Venga, sube, que yo te recojo, ah Ey, tronco, ¿has visto al dragón del pasillo? Ah, jajajajajajaja Lutino Veo dragones Ah, ¿y qué es lo que ve el dragón del pasillo? Ah, John King del Channel No subas, muérete aquí Pero, ¿cómo te puedo curar? Ay, lo he tirado Ay, ¿cómo lo has tirado? ¿Cómo lo has tirado? No lo has tirado, desgraciado, bienvenido No sé Quiero hacer esto para que suba, eh, la madre, lo para yo Quiero cortar aquí Quiero hacer algo, eh, no llevo No llevo, ah, no llevo, está muy alta No Oh, sí, nena No, ¿qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? ¿Qué he conseguido? Tíramelo, que me muero Corre, 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 que me muero Toma Ah, jajajaja Mira eso, tía Ay, no te lo voy a enseñar Quiero que le escurras por ti mismo Venga, va, 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 va Venga, bebé, bebé, bebé ¿Dónde estás? A ver, estás ahí Madre mía, andes cruzados ¿Cómo has hecho para soltar las cosas? Ni puta idea, tío Jajajaja 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 ¿Qué has encontrado aquí? Quiero saberlo Quiero saber que has encontrado aquí Tirit, tirit, tirit ¿Cómo se salta? No salta mal Este, otra vez Como te pegues al escalón No lo salta, eh Pues, pero es que el bebé salta El niño hordaco El niño hordaco, tío Tiene que ser que salta algo Ah, ah, ah Ah, ya he encontrado Lo que me decía Pero aquí ¿Cómo se coge? TAMELO TAMELO Mira Ah, 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 ah TAMA BEBÉ TAMA BEBÉ Te he traído un juguete Ay, gracias, gracias Yo lo quiero Pues yo me hacía 18 No sé qué quería decir TAMELO TAMELO TODO Ah, hay que hacer mal TAMELO TODO TAMELO TODO TAMELO TODO ASÍ TAMELO TODO ASÍ Me quiero suicidar Había el pere de goma Pere de goma Esta está cerrada Esta está cerrada Papá, no aguanto con mi vida Lo que Vale Estás un poco lo que Me ha cerrado la puerta de la nave No, no, no ¿Dónde vas? No, no, no No, no, no A ver, cocina No, no, no No, no, no Que me estoy meando Que calla aquí Me hacía ahora Pues, no, mierda Que es que con la tierra La hora del No, no, no voy a hacer con la otra Vamos a lavar las pirolas Agua Venga Limpiame Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me he comido jabón Buena, soy yo quien te mate Ah, 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 ah Sí, mátame Sí, mátame Sí, mátame Sí, mátame Sí, mátame Sí, quiero lavarme Lavarme todo Me siento sucio ¿Se ahoga o que sí? Madre mía, sí Estoy, eh, estoy linda Jajaja 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 Pero vamos a ver El padre, el padre gana alguna vez No, tío Porque no es capaz de cogerle Ni de pere ¿Dónde está? ¿Dónde están las llaves? Matarile Matarile ¿Dónde vas con eso? No sé Porque no sé qué puedo hacer Con el martillo Que no sé Pegártelo en la cabeza Muere ¡Qué feo eres, joder! Muere 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 Ah, a suerte que asesino ¡Oh, te voy a dar en los huevos! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a dejar el nuco! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! Me falta un pobra, tío Pero, 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 pero Ah, por cierto, chavales Esto es tan corto el escenario Porque es una beta, ¿eh? Es una beta, ¿verdad? Sí, es una beta Es una beta ¡Nos toma ches! No Me cago en el mali de niño ¿Dónde vas? Quiero morir ¿Dónde vas? Quiero morir ¡Cada de la puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba ¿No es que alboroto? Pero, ¿por qué no abren ninguna puerta? ¿Por qué tiene todas las puertas cerradas de casa? Abre, abre Arriba no estás ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me he engañado, mi hijo! ¡Me he engañado, papá! ¡Cinco meses! ¡Ah! ¡Salta! ¡Hostia, si se ha saltado! ¡Alberen era a ver, no! ¡Alberen era a ver, no! ¡No, que está alberen, es negro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estamos, estamos chabuscao! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Digo, arriba! ¡Estaba ahí abriendo el horno! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Tipamos de forno! ¡No, no! ¡Diga, tío! ¡No, que te vio, a vio! ¡Aaah! ¡Digo miedo! ¡Socorro, escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Adiós! Venga ya ves, te voy a los alacés tío Eh, ¿dónde estás? No, no, no te estás matando ¿Esto es un gran nombre tío? No, no te arreglo ¡Tarararará! ¡Tararará! No, en la agogía no estás tampoco ¡No! ¿Dónde estás? ¿Hace frío o es cosa mía? ¡Garevela! ¡No! 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 ¡Abre! ¡Joder! ¡Ya me ha jodido la marrana! ¡Sal de ahí coño! ¡Oh! ¡Pilas! ¡Comete las pilas! ¡Oh sí! ¡Me las como todas! ¡Comete las todas! ¡Oh sí! ¡Dame las pilas! ¡Me las he comido todas! Estaban súper ricas ¡Madre mía! ¡Lo estoy viendo todo de colón! ¿Las puedes comer también o qué? ¡Sí! ¡Me las he comido todas! ¡Oh sí! ¡Mira! ¡Tengo un tenedor y un enchufe! ¿Qué podrá pasar? ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Yo no sé qué pasa! ¡Que no tengo yo! ¡Bueno! ¡El tenedor! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mete la llave! ¡Mete la llave! ¡A ver si puedo tener la llave! ¡Ay! ¡No! ¿O qué? ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Ya está! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Ah! 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 ¡Estoy un poco amarrosa! ¡Amarrosa! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Caí de todo! ¿No? ¡No! ¡Me he muerto! ¡He muerto con el martillo en la mano! ¡Puto mnie! ¡Puto makan! ¡ when I be mere a ñ sos! ¡No! ¡Ay! ¡Jejejeje! ¡Ese fue por las pilas! ¡Aored! ¡Aored! ¡Lan! ¡La puerta! ¡Si! ¡Dirrah! ¿Oye! ¿Cómo está cerrada? Oye ¿y para qué vale la llave? Si la es la, madre nada No, sí, no. Es Baby Cay, ¿ NO? Es... No puede ser baby, baby, ¡baby, kay! Y hoy en ¡Sin frases que decir! ¡Cuándo! ¡Sin querer cantas a Justin Bieber y te das cuenta cuando ves la grabación! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me gusta a Justin Bieber! ¡Eh, eh, eh! ¡Fue el momento y punto! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Eh, Justin Bieber! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Que no, que no! ¡Que yo paso de esa mierda, chaval! ¡Que yo es porque arrancó Erika y yo me fui detrás! ¡Pero que a mí esa mierda... cero! ¡Cero! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no, que no! ¡Que yo paso de esa mierda, chaval! ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado quitar el póster, joder! ¡Vamos a ver, vamos a ver, tronco! ¡Que yo me cargué a Justin Bieber con la muerte, tronco! ¡O sea, yo me lo cargué con la muerte! ¡Díselo dos días! ¡Eh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Pero cuando lo hicimos dije que se te escapó una ladinilla! ¡Y eso te quedó a dos pequeños así! ¡Que no digas que no! ¡Iros a tomar por culo! Y al igual que hoy, en el siguiente vídeo, más... ¡Frases que decir cuándo! ¡Sin querer, cantas a Justin Bieber y te das cuenta cuando ves la grabación! Yyiiiihhhh Yo llevo... Una puta ¿Se ha sido asojo? ¿Se ha sido asojo? La muerte ha estado cerrada por la padre y su puto hijo ¿Tá está, bebé? ARGGGH ¡Aaah! ¡AH! ¡AH! ¡Eres muy feo, bebé! ¡Tú no eres hijo mío! ¡No eres hijo mío! ¡Eres hijo de otro! ¡Eres un hijo putativo! Y arriba hasta entonces, también, ¿no? ¿Tonto?... es que sí... Te... me lo cogí la llave pero es que no abre naa Miririririri miriririri maiva Bueno pequeños espero que os haya gustado este HISM llamarlo el video Este pegazo épico y legendario Pero vale, para echarse una risa Vale para un buen ratillo Verdad y cafés Vamos, sim, sobre todo, mira, pero que es eso ¿Qué le pasan los ojos al niño? ¡Tengo miedo! Soy negro, me voy conmica Pues como veis, es un super juegazo Tremendísimo, que lo vamos a jugar Su puta madre otra vez Eso seguro Mira, ya lo pueden mejorar De la beta al juego real Para que este venda vuelva a jugar A esta maldita mierda Madre mía Madre mía Nos vemos En la siguiente puta colabo Que espero que sea un poco menos hardcore que esta Eso es Porque madre mía ¡Qué mi diálogo guapo! Venga, fresquísimo Hasta la próxima Nos vemos Guadafukera Hasta el siguiente vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Y suscríbete Y suscríbete